El próximo sábado 31 de octubre a partir de las 9 de la mañana se estará realizando el primer festival musical Puertas Abiertas en la institución. De acuerdo con Wilber Vargas, director de la Escuela de Música Sinfónica, la idea es que los asistentes puedan conocer sobre la Escuela de Música y que disfruten de diferentes actividades. La idea de Puertas Abiertas es que los chiquitos y chiquitas puedan entender qué es la sinfónica y puedan disfrutar un día de inflables y de juegos, porque vamos a hacer inclusive hasta un mundialito de fútbol, fútbol 3, sería ahí en el césped. Y la idea nuestra es que la gente pueda llegar y adherirse a la Escuela de Música, de tal forma que sientan esta institución como parte del desarrollo del cantón que nos pertenece a todos. Y además de que los chiquitos y chiquitas puedan conocer qué es un oboe, qué es una flauta traversa. Se contará con juegos tradicionales, inflables, conciertos al aire libre, pintacaritas e incluso habrá una exhibición de instrumentos con el fin de informar a los asistentes. Y los instrumentos van a estar expuestos al aire libre, entonces la gente puede acercarse a preguntar qué es, bueno, un violín lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Pero cuántas cuerdas tiene, cómo suenan, qué tipo de sonidos, porque hay muchos tipos de sonidos dentro de lo que es el violín. Y entonces la actividad va a salir hermosísima, ¿verdad? Durante el día habrá una persona que guía a los visitantes para realizar un recorrido por el lugar en grupos pequeños. La entrada al evento es gratuita y esperan poder contar con gran asistencia, ya que el único requisito es el interés por la música. Invitamos a toda la población de nuestro cantón que quiera acercarse aquí a la escuela, a la escuela de todos los que desean, los que tienen dos condiciones, que es la aptitud y la actitud musical. Dicho evento se llevará a cabo en las nuevas instalaciones de la Escuela de Música Sinfónica, ubicadas en entrada al Colegio Técnico Profesional de San Isidro.